Valledupar se prepara para el Festival de la Leyenda Vallenata. El alcalde, Mello Castro, habló de los preparativos que tiene la ciudad y se refirió además del lanzamiento de la página web de turismo. Hacia allá le estamos apuntando. Uno de los grandes logros de la Secretaría de Desarrollo Económico ha sido tener, comenzar a reconocer que en la virtualidad, que eso fue lo que nos dejó la pandemia, en la virtualidad, nosotros podamos manejar todos los trámites, poder conocer la ciudad, cuáles son los destinos turísticos que tenemos en Valledupar, cómo son las jornadas de movilidad, a dónde podemos recurrir para poner una queja, cómo está el tema de las luminarias. En fin, lo que queremos que con esta nueva página nosotros podamos mostrarnos ante el mundo y también manejar todo el tema digital que lo tengamos nosotros en nuestro celular. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro.